Hola Lupe, ¿qué estás haciendo? Hola Juli, estoy preparándome para Exposés. ¿Pero qué es eso? Este es nuestro producto de maracuyá que hemos preparado todo el año. Huele delicioso. Tiene esencia de maracuyá y es ecoamigable. ¿Puedo comprar uno? Claro, el primero de octubre en Exposés podrá ser tuyo por 40 mil pesos. ¡Nos vemos en Exposés!